Hola que tal comunidades a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Aaron y esto es Simulation Community En el día de hoy, noticias del mundo Android Pero antes de empezar con esto, darle las gracias a todos los miembros del canal Los cuales siguen activos, y en verdad, muchas gracias muchachones por su apoyo Al igual que todos ustedes suscriptores Pues bueno muchachones, tenemos información de Truckers of Europe 3 Muchos dirán, Aaron, la actualización salió ayer, ¿por qué la traes hasta hoy? Pues bueno, porque necesitaba probarla primero y demás Lo que están viendo de fondo es un gameplay yendo hacia la ciudad O hacia la ruta de la montaña más bien La cual está muy buena, la recomiendo Disculpen si me choco en el gameplay Sino que, bueno, me cuesta muchísimo jugar este juego con teclado Porque no le había arreglado la sensibilidad para que sea un poquito más rápido Entonces ahí pido, sinceramente, disculpas Pues bien muchachones, esta es una de las rutas que se agregó en una de las actualizaciones Que procederé a leer lo que nos dicen los desarrolladores con inglés básico de primaria Pues bien, nueva actualización se ha mandado hacia la Play Store en su versión beta O sea, para beta testers La versión completa estará en la Play Store y en la Apple Store muy pronto Que hay de nuevo en la versión 0.38.4 Se añadieron Ledge Town Y la ruta de la montaña O sea, esta ruta la que están viendo es la ruta que te lleva a Ledge Town Y esa es la ruta de la montaña en sí, por decirlo así Nos dicen que podremos tomar este encargo O esta ruta desde las ciudades de Stungart, Linz, Múnich, Nuberenger Se dice así Nuberenger, no sé por qué Y Zurich Pues esto, mis amigos, hace rato no lo vi en ningún videojuego Y la verdad es que es una preciosura Me hizo acordar muchísimo a las carreteras que tenemos en mi país No como tal, o sea, perfectamente Sino al tipo de carretera, las curvas y demás Que en verdad está muy bien Y yo la verdad lo que digo Que estos desarrolladores hacen arte siempre que pueden Entonces, ahí les dejo ese diatico Pero no es todo Porque el día de ayer 31 Sí, ayer fue 31 O sea, que estaba pensando que en este día 32 No, 31 Nos dijeron que se había enviado otra versión beta a la Play Store Yo soy beta, entonces por ese tengo este gameplay O sea, si no fuera beta no lo estuviera mostrando, ¿no? Pues sería lógico Y también nos dicen que Pues esta versión también estará disponible próximamente Para todos en la Play Store y en la Apple Store Y dicen que es la versión 0.38.7 O sea, subieron 3 Y nos dicen que añadieron Tupigen Construcción City Map Versión 1.0 La cual es como esta construcción que vimos en videos pasados Que yo les mostré, que era una construcción Pues ahí les voy a dejar una foto En la cual ya por fin tenemos acceso a esta Y nos dicen que Dentro de estos Expansión, por decirlo así Se añadieron nuevas animaciones Y es que sí Aún no he podido ir hacia allá Porque bueno Lo que un trayecto dura 30 minutos Pues nos dice Y hemos visto por otros creadores de contenido Es que los NPCs que están allí Tienen animación Así que está muy buenísimo esa parte Entonces se los recomiendo muchísimo Para que vayan a ir a visitarla Y se corrigieron bugs que se habían reportado En su anterior versión beta Entonces es algo positivo Y como yo siempre lo digo Esto es un juegazo La verdad Hay que tener más paciencia Porque las Por decirlo así Las doble calzadas O las Sí, las doble calzadas Son muy 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 aburridas Yo digo doble calzadas Pero ustedes Muchos de ustedes Lo conocen como autopistas Entonces eso Son muy aburridas Esperemos que le sigan Metiendo caminos Secundarios Que no necesariamente Para ir a una ruta O completar siempre una ruta Se necesite ir por una Doble calzada Sino por una ruta Como en el Eurotruck Y bueno El videojuego Que literalmente Dicen que es un Eurotruck para móvil Cada vez No para De sorprender Así que Esperemos a ver Qué pasa Con esto Y la verdad Es que Ilusionado total Con este videojuego Están haciendo un buen trabajo WandaSoftware Y demás Pues eso es todo Muchachones No les voy a decir Nada más Eso es todo No trajo más Actualizaciones Me imagino que Ahora ellos Ah Que por cierto Ellos dijeron que Se iban a tomar Unas vacaciones Alrededor de un mes Y la verdad es que son Merecidísimas O como se diga Merecidas Estas vacaciones Porque la verdad Ya les hacía falta Porque han venido Trabajando alrededor De 5 meses Duro en este videojuego Pues bien Amiguitos Eso es todo Por el día de hoy Esperamos que les haya gustado Este video Recuerden que les hablo Aaron Y esto es Simulation Community Uniendo Comunidades Nos vemos en la próxima Chau chau